le hablaremos también de Gerardo Fernández Noroña y le pido al equipo que nos grabe, grábenos por favor equipo, mire, Gerardo Fernández Noroña también se refirió a este frente amplio contra México, de México, estos que son el nuevo preanredé y que encabeza pues el supervillano, millonario y también hombre bebé, Claudio X González y que pues ha sido la comidilla de todos ahora que se desmanteló, hace unos momentos le presentamos dos videos infames, uno que ya no le voy a presentar porque mire, hasta tweets me están mandando como la señora Ana desde Chihuahua me dice, estimado Toño Ruiz, te vemos en Chihuahua y desde acá te suplicamos ya no nos tortures con el video de la Lela Tellez, eso es lo que dice ella, estoy leyendo, esto es textual, no le den tanto aire a esa farsante protagónica, traidor insoportable tipo, gracias a la querida Ana desde allá, desde Chihuahua, que me escribe aquí en nuestras redes sociales y usted también nos lo escribe aquí, pero si le tengo que dar a conocer que está tan pues tan mal ese movimiento que punto número uno, se burlan de ellos en la mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis se burla de cómo es que incluso Sheridan, Morera y si no me equivoco, ¿cuál fue el otro que se les fue? Sergio Aguayo, se salen de este proceso y son exhibidos nada más y nada menos que por el mismo Raimundo Riva Palacio, Lili Tellez también se sale, lee un prompter en el que asegura que no está de acuerdo con el proceso, bueno, lo que le escribieron claro está, ¿no? El insoportable, imamable de Amado Avendaño, quien dice ser comunicador y comentarista y etcétera, pero pues que ahí están todos los eventos de la ultraderecha, salió de vocero a aclarar sobre la disolución del llamado Comité Electoral Ciudadano y ante todo esto pues Noroña volvió a darle sus buenas nalgadas a la oposición, aseguró que lo que están intentando ellos es una mera copia, una copia además muy hipócrita. En cuanto al tema que me había quedado de lado, miren cómo es de hipócrita la derecha, empugnó nuestro proceso de organización interna, dijo que eran actos anticipados de campaña, dijo que estábamos adelantando los tiempos electorales y ahora la hipócrita oposición ya está organizando su proceso para decidir su candidatura. Hasta creó un mini-INE, dicen ellos, con exfuncionarios de los cines fraudulentos y le piden a la OEA, le piden a la OEA la intervención en un asunto interno de, ya no digo de nuestro país, de su proceso de selecciones, gravísimo la verdad, y demuestra su hipocresía porque ellos sí están abiertamente en un proceso de actos anticipados de campaña y acredita su inconsistencia. Bueno, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, lo que plantea el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, sobre la hipocresía de esa, la ultraderecha mexicana, y por cierto, le pido al equipo que por favor nos grave, mire que...